y él te nombra como cuadro de que él ya está. Sí, como parte del recambio generacional. Sí, dice, es momento de que nosotros, no de que nos tiren por la ventana, de él estar ahí, de ellos estar ahí, pero te nombró a vos, la nombró a Eugenia Llanelo, lo nombró a Emmanuel Collinier, a Dante Bowen, gente que naturalmente, generacionalmente, viene por la toma del poder. Que no sería mal eso de la toma del poder, porque eso es re agresivo. No, naturalmente, algunos que venían por la toma del poder, los metieron presos, pero eso es parte del juego de la justicia inmerso en la política. Pero digo, ¿se está dando ese debate o al menos crees que es muy pronto y quizás crees que hay que esperar el 2025 como para empezar a marcar esa agenda? No, nosotros, por lo menos en ese sector, tenemos diálogo porque generacionalmente nos encontramos y creo que en eso, por lo menos la mayoría entendemos que a pesar de ser espacios distintos dentro del peronismo, o tener roles diferentes, porque Dante es intendente, digo, Manuel es diputado, yo no estoy en ningún cargo de gestión, ni electivo, entonces bueno, cada uno tiene un rol distinto. Sí tenemos diálogo, sí entendemos que es importante encontrarnos, discutir, pensar alguna agenda. Y creo que ahí, no sé si hay una diferencia porque las conducciones anteriores también se hablaban. Creo que por ahí, no sé si lo distinto, pero la oportunidad de ir pensando más sectorialmente o más regionalmente desde este lugar, porque bueno, en la cordillera debe pasar algo similar, no tengo esos vínculos, entonces no sé qué está pasando. Pero estimo que sí, yo creo que igual esto, nadie por la ventana. La discusión es comarcal, es regional. Quienes estamos acá creo que deberíamos darla, sí. Después, digamos, Comodoro también tendrá sus discusiones, la cordillera tendrá las suyas y para mí no son contrapuestas, no significa, che, fortalezcamos acá para romper allá. Bueno, Emanuel Coliniere el otro día en la entrevista que le hicimos planteaba un poco, planteaba un poco más o menos lo mismo, decir, che, obviamente él iba apuntada más a esto de que no vengan de afuera a meter un discurso acá adentro que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo nosotros, de que no discutir a nosotros y de ahí vamos para arriba. Bueno, es parte del discurso que ustedes vienen teniendo básicamente. Sí, y que con las diferencias, porque tampoco pensamos en todos igual, pero bueno, creo que sostenemos un diálogo que por lo menos nos permite ir caminando hacia algún lugar. 29 de septiembre, elecciones del Partido Justicialista. Cierre de lista, Fita por un lado, Belis por otro lado, hay muchas impugnaciones, ¿cómo estás viendo ese proceso? Estaba buscando, ¿estás en la lista? No, estoy en la lista, estamos acompañando a Gustavo. Yo no estoy... Estaba buscando eso justo, por eso... No, no ocupo ningún cargo, sí, venimos acompañando en la lista de Gustavo. ¿Qué decirte? El meme del perro con peluca rubia. ¿Qué decirte? ¿Qué es su silencio? No, es porque... Estaba con mi hijo y digo, che, sí, porque me hablaba de que tiene su cita, ¿viste? Entonces le digo, che, si hay silencios incómodos. Yo igual, no, no, soy defensora del silencio, no está mal, digamos. No, es buenísimo. La incomodidad fue... No, no, pero... ¿Verdad? No, no, pero digo... Eloínas del silencio. No, no, pero viste que hay gente que no puede transitar un momento de silencio, no. PJ. Cada vez que me preguntan, yo vuelvo a decir la misma frase, es discutamos cosas de la agenda real, de los problemas reales, que no tienen nada que ver con la discusión chiquita... Dirigencial. Sí, de adentro del PJ. Dicho esto, también tengo que decir, bueno, es un partido, hay que ir a elecciones, hay que regularizarlo, porque además es parte de nuestro sistema democrático. Entonces, si defendemos la democracia, también debemos defender la democracia interna de nuestro partido. Pero no sé, ¿qué me ibas a preguntar? Nada, ¿cómo ves este proceso? Porque yo, a ver, una cosa es desde el poder, ¿no? Que se acomoda los melones así. Y otra cosa es desde la derrota. Se perdió una elección y todo esto. Quedan pocos, ya hay algunos que les gusta siempre el calorcito del poder, entonces ya hay algunos que están operando para este armado del Despierta Chubut, que todavía no está conformado, pero ya hay dirigencia justicialista trabajando activamente, precisamente, dentro de lo que es este armado del Despierta Chubut. Sí, yo ahí pongo en duda la pertenencia, ¿no? Porque, digo, se está queriendo armar un espacio con quienes hoy no el gobernador de la provincia, que es el vicepresidente de la Argentina. Entonces, yo ahí no le pongo un matiz, la verdad, es otro espacio político. Pero bueno, creo que el peronismo tiene sus propios desafíos. Creo que tenemos que lograr tener un partido que de verdad sea oposición porque, así como en lo nacional está difuso la conducción y la oposición, creo que en lo local también. Entonces, necesitamos un partido que pueda ocupar ese rol, que pueda salir a discutir y a proponer, y bueno, creo que estamos en ese camino, va a haber elecciones, hay que ver si efectivamente llegan las dos listas porque, como decís vos, hay impugnaciones y demás que tampoco me parece tan grave, ¿no? Por algo nuestro esquema electoral permite una semana y pico para cambiar candidatos dentro de la lista, digamos, claro. Sí, de hecho, las listas juegan con esos plazos como para terminar de completar determinadas documentaciones y demás. Y está dentro de lo legal porque es lo que permite el programa electoral, entonces tampoco me asombro demasiado. ¿Y te preocupa el cañófilo que se llama Nacho Torres? ¿Hay un cañófilo ahí tirando la cañón? ¿Te preocupa? ¿Te ocupa? No me preocupa, creo que por ahí pone luz sobre lo gris, ¿no? Yo insisto, el gobernador es de otro partido político. Y lo refrenda en las acciones cotidianas. Digo, se acaba de juntar con Patricia Bullrich, que es quien le pega a nuestros jubilados. Le votaron absolutamente todo en el Congreso. Es ideológicamente otro espacio. Entonces, no me preocupa, pero sí creo que deja las claras, bueno, quienes deciden acompañar esa gestión y quienes decidimos no hacerlo. Por eso, ¿te ocupa más el reacomodamiento de los melones en el camión justicialista o pamperonista que en el calorcito del poder? Sí, ni hablar. Y de nuevo, nadie va a juzgar el accionar de nadie, pero bueno, si sos parte de la gestión de Nacho Torres, efectivamente no sos parte de un proyecto de oposición. ¿Y ves alguna figura que puede tomar ese camino? De ser la figura convocante. Yo creo que, mirá, ¿te puede gustar o no te puede gustar lo que te voy a decir? Pero yo creo que después de Azneves no hubo conducción. Bueno, sí, sí, sí. En el pamperonismo. Porque ordenaba para adentro y ordenaba para afuera, ¿no? El viejo pegaba dos gritos, pin, nos ordenaba a nosotros así, y para afuera también. Te dicen todos los que del 2009 quedaron del lado del kirchnerismo. Te dicen, nada, nos acomoda el viejo del otro lado, ¿entendés? Bueno, digo, desde ahí cada uno se animó a hacer lo que se le canta. Por eso el quilombo, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver también, de nuevo, con haber perdido las elecciones. Si ganás, conducís más fácil también. Bueno, se perdieron las elecciones, y entonces en ese reacomodar creo que va a llevar un tiempo. También, bueno, dentro del partido tenemos compañeras, compañeros que tienen un rol, tanto en sus gestiones municipales o desde los consejos deliberantes y desde la Cámara de Diputados. Creo que ahí, una vez pasada la elección del partido, bueno, hay que dedicarnos desde el partido a los problemas reales. ¿Te hablás con Emma? Sí, 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 hablamos, sí. ¿Con Eugenia? No, con Eugenia no, porque no nos conocemos. Bien. ¿Qué opinás de Florencia Papayani dentro del gobierno? Porque es una figura que militar, ¿o no? Sí, sí, que acompañamos, claro. Yo, digamos, de nuevo, no juzgo la decisión personal de ella, es una decisión personal de ella, lo que sí no creo que sea una decisión del partido. Y de nuevo, que quien decide ser parte de un gobierno que claramente es ideológicamente opuesto al nuestro, perfecto, pero es una responsabilidad de ella, digamos. Creo que no nos tiene que arrastrar a todo el resto, que sí elegimos todos los días no trabajar con un gobierno que admite que se le recorte a los jubilados, que admite que se le recorte a la salud pública, que admite que suban las tarifas a un punto de que la gente no las va a poder pagar. Y Nacho Torres es parte activo de esa coalición de gobierno. Ahora, recién hablabas del partido y...